Tener un smartphone nunca había sido tan fácil. Con la promoción smartphoneizate del nuevo diario, almacenes tropigas y claro, más de 6.000 personas en todo el país han adquirido el equipo Huawei a bajo costo en la primera semana de distribución que inició el pasado lunes. La gente la verdad se ha educado un montón a los almacenes tropigas. Ha sido sinceramente, no esperábamos esa cantidad de personas, pero las entregas han sido muy controladas, han sido muy fáciles. Mucha gente ya había hecho sus trámites de crédito anteriormente. La gente que todavía no les toca retirarlos, invitamos a que se acerquen a almacenes tropigas para ir haciendo sus trámites de crédito para que el día que les toque su entrega, solo lleguen a retirar su teléfono. Pues como dice nuestro blog, en almacenes tropigas siempre le da más. Estamos buscando cómo traerles a nuestros clientes mayores beneficios. Esta vez les trajimos un celular muy buen, muy buena marca, beneficios con claro, y precios, es un precio insuperable, en el mercado no va a encontrar este precio. Nosotros estamos dándolo básicamente con el 51% de descuento a su precio real. Es una oferta única, es la primera que se está dando en el mercado. Y invitamos a nuestros clientes que aprovechen esta temporada de fútbol del mundial, pues que van a traer su teléfono. Estamos dando una buena promoción, o sea, un precio bastante accesible, que no en todos los lugares lo van a encontrar. O sea, que son 2.200 por 2, no se recarga de 150. Que incluye muchos beneficios, o sea, lo que es saldo, navegación y mensajería de texto a ambas redes. Hemos tenido un flujo bastante, bastante movimiento, o sea, las personas a diario se llevan más de 50 smartphones, y o sea, van contentos con su teléfono. Me encontré con esto, con esta promoción, me gusta, me encanta, me lo llevo. Es un teléfono que está a un costo accesible, ya mucha gente puede obtenerlo. Y es un teléfono inteligente con todas las aplicaciones de cualquier teléfono que vale más de 300 dólares. Para las personas que no lograron completar la cartilla, pueden adquirir el nuevo diario donde aparecen los cupones comodines de cada semana. Les queremos informar que a partir de esta semana, el día de martes, salieron los cupones comodines de la primera semana, el día de hoy jueves salieron los cupones comodines de la segunda semana, el sábado saldrán los cupones comodines de la tercera semana, y el domingo los de la última semana, para que de esta forma todo el mundo tenga oportunidad de llenar su cartilla y que no se queden sin su teléfono, sin su smartphone.